Hola amigos, hoy les vengo traiendo un diplomado de diseño de protección sísmica con aisladores. El link lo dejaré en la descripción del video. Empecemos. Bueno, miren, aislador con disparadores, ejemplo de edificación, apuntes, artículos, capítulos. Regresamos. Esta es la clase 1. Clase 1, modelada con ETAPS. Es el edificio de 8 niveles. Ya, vean, acá hay un video que les va a indicar cómo hacer. Acá hay otra. La tercera semana. Vamos a recortar ejemplo, ejemplo de aisladores, elastoméricos, ejemplo de aisladores, elastoméricos. Bueno, modelación con ETAPS, edificio de 8 niveles, clase. Interesante. La sesión 4, la clase 4. El video. Aisladores sísmicos, clases. Modelo de ETAPS. Edificio de 8 niveles, clase. Hay otro. Clase 5. También el video, propiedades históricas. Bueno. Bueno, amigos, si les gustó el video, suscríbanse a mi canal y punto ahí. Gracias. Adiós.